Música Saludos amigos y fanáticos de los Colosos del Ring Quiero invitarles a que este próximo sábado 22 de septiembre Me acompañen al pabellón de pesas del Parque del Este La ciudad capital, Santo Domingo Donde voy a tener un encuentro bastante peligroso Ante un luchador muy difícil como lo es el psicópata Yo sé que el psicópata más allá de querer derrotarme a mí encima del ring Pretende lastimarme y sacarme de carrera Pero puedes estar seguro psicópata Que este corazón se alimenta con el apoyo de toda esa fanaticada Que se va a dar cita y que va a llenar el Parque del Este Así que este próximo sábado 22 de septiembre Solamente espera que suene la campana Porque puedes estar seguro que Joe Bravo Piensa dar lo mejor de su corazón y lo mejor de la lucha libre Lo que he demostrado a través de todo el mundo Lo voy a demostrar en mi propia patria Así que República Dominicana Prepárense porque la lucha libre ha dado un nuevo giro Con los Colosos del Ring y psicópata Más que ser tu víctima Puede ser que tú te conviertas en una víctima de Joe Bravo Nos vemos en el Parque del Este este próximo 22 de septiembre Por las buenas O por las malas La IWF presenta Lucha libre internacional